Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal, como siempre les suscribíais al canal, dadle un me gusta o pon cualquier comentario, en la descripción del vídeo te voy a poner mi enlace de apuestas gratuitas y un canal que tengo para ver todos los deportes, ¿vale? Le podréis entrar y le podréis dar un vistazo. Vamos a ir directamente a lo que vamos a ver hoy, un sistema de apuestas de balón malo en la casa de apuestas donde he hecho el curso, en Winamax, y aquí vamos a irnos directamente a la parte de balón malo, le damos a todo muy bien y tenemos todos los partidos que tenemos para hoy. Nos vamos a ir a uno de ellos y vamos a seleccionar el mínimo de goles, cuanto menos goles haya aquí mucho mejor, con poner dos apuestas es ya bastante, ¿vale? En este caso vamos a coger más 53, pero muchas veces hay más 48,5, más 49, más 50, eso es lo que tenemos que coger, cuanto menos goles mucho mejor para llegar más fácil a esa cantidad, ¿vale? Vamos a coger un segundo partido, simplemente quiero que cojáis la idea, vamos a ver un segundo partido, por aquí, en el ch de especial, aquí tenemos también 53,5, como ya digo, si cogeis de 50,5 hacia abajo, mucho mejor. En este caso los partidos que tenemos son todos padecidos y tienen 53,5 como máximo, cuanto menos goles mucho mejor, ¿vale? Y con dos partidos ya tenemos cuotas 2,23, que está muy bien, no hace falta poner mucho más. Simplemente este sistema es muy fácil, con coger dos partidos, lo que ya digo de 50,5 hacia abajo, mucho mejor. En este caso tenemos solamente varios partidos que tienen 53,5, pues cogemos dos de ellos y es muy fácil de que nos salga. Aquí tenemos la página también Flagscore, donde nos podemos ayudar con las estadísticas de los partidos, podemos ver si son equipos que marcan mucho goles o marcan poco goles, e incluso podemos ver en cara y cara como son estos equipos cuando se enfrentan entre sí, ¿vale? Es muy fácil, algo muy sencillo, todo el mundo lo puede hacer y espero que te haya gustado el sistema tan sencillo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.